Mirad qué extrañas casualidades, una vez más, vuelven a coincidir aquí. El Papa renuncia a los 85 años. 8 más 5, 13. Estamos haciendo numerología. Lo que ellos trabajan habitualmente, que es cábala. En verdad, espiritismo. Día del anuncio, día 11, que significa aprobado por ley divina. Por eso eligió ese día. Ahora anuncio, renuncia del Papa por los medios de comunicación a las 11.47, sumado da 13. Día y mes del anuncio, 11 del 2, sumado 13. Día del anuncio coincide con la celebración de la Virgen de Lourdes, que igual 11 de febrero da 13. Que, por cierto, quien se aparece allí no es la Virgen de Lourdes, como bien hemos demostrado. O se presentaba sus manifestaciones. Día, mes y año del anuncio, 11 del 2 del 2013. Sumado todo da 10. El 10 significa plenitud. 1 más el 0, que es igual a Dios. Fecha de emisión, 28 del 2 del 2013. Sumamos todo nos da 18, que es 3 veces 6, el número de la bestia. Y además es el año de la serpiente, o pequeño dragón de agua, que significaba cambio y desgracias. Satanás, número 13. Todas estas casualidades, entre comillas, no se han dado porque sí. Hubo un mal presagio o una señal, ¿recordáis esto? Esto fue precisamente cuando, cuando el Papa renuncia, justo se manifiesta este relámpago con un estruendo enorme en la Basílica de San Pedro. Aquí lo tenéis más ampliado incluso. Pero mirad qué texto aparecía, en Lucas 10, 18, un texto bíblico. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Justo, ¿dónde? En el Vaticano. La lección del Papa Francisco. Ya entramos en el cambio. Jorge Mario Bergoglio, nuevo Papa con el nombre de Francisco. Mirad bien la fecha del recuadro. 13 del 3 del 2013. Aquí lo tenéis, sumado a todo. Una vez más, nos da 13. Y fue en un día 13. 13 es muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones 12 más 1, igual a Mesías. En ocultismo, satanismo, 13 es Lucifer, Satanás. ¿Estos números han sido casualidades? Recordemos un extracto del gran engaño de la conferencia número 3 del año 2006, cuando hubo el cambio de pontificado de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Esto fue en directo, lo grabamos en estos momentos, con este resumen de coincidencias, que también todo daba 13. Aquí lo tenéis mejor ilustrado. Serán siempre casualidades, ¿verdad? Aún hubo más números cabalísticos. Hubo la fumata de fogueo. La lección del Papa sigue en el aire, decían. Y esos momentos claves... Hubo 33 votaciones. 33 votaciones, dicen que hubo, hasta que salió elegido el nuevo pontífice. El 11 es aprobado por ley divina. El 3 significa la Trinidad. 11 más 11 más 11 da 33. Ha aprobado 3 veces por ley divina. Por la Trinidad. Pero atención, no la Trinidad cristiana, sino la Trinidad pagana. Eso debemos diferenciarlo y en las conferencias lo explicamos muy bien. Aquí tenéis al nuevo Papa, que precisamente salió al balcón. ¿Recordáis la escena? La estuvisteis siguiendo en directo. Fue muy interesante, porque se ven como las luces se encienden de la logia de San Pedro en ese balcón, pero van tardando a salir y no sabíamos por qué. Pero los que sabíamos de qué iba el asunto, estábamos pendientes del reloj. Y justo cuando se cumplían las 8 con 13 minutos, fue cuando apareció en el balcón. Ni minuto más, ni minuto menos. Además, las 8.23, en horario de tarde, si le hacéis la transformación de los números, nos sale también 13. Aquí tenéis algo muy significativo. El jesuita argentino José Mario Bergoglio es el nuevo Papa con el nombre de Francisco. Es el primer latinoamericano y además el primer jesuita en la historia del Vaticano en ostentar el pontificado. Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años, da 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años, que también da 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, en Argentina, un día 13. ¿Y qué más sucedió? ¿Cuándo fue la hora de la fumata blanca? Las 19.06 minutos, que son las 7.06 pm, que una vez más daba 13. Pues bien, además hubo esa entronización el día 19 de marzo. Como no, tenía que dar 13, por supuesto. Y ahora vamos a ver, precisamente, más de esta numerología. Fue, como veis aquí, primer pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos. Primer Papa no europeo, en 13 siglos. Papa con Papa. Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Ya sabéis que se fue y luego regresa. Seguirá viviendo en el Vaticano. Mirad en qué fecha sucedió todo esto. 2 de mayo del 2013. Sumado todo, evidentemente, ¿qué tenía que dar? Pues 13. El antiguo monasterio de clausura donde él iba a vivir fue, precisamente, instituido un día 13. ¿Y qué sucede también el 13 de mayo? Consagran el pontificado de Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima. El 13 de mayo, en Fátima, el pontificado del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Río de Janeiro, en julio de este año, serán consagrados a la Virgen María. Y como demostramos, las apariciones de la Virgen María son apariciones satánicas. No es la Virgen María. ¿Esto a más de uno le sorprende? Mirad las conferencias y veréis la demostración. Mirad cómo, además, dice, así el cardenal patriarca le propuso a los obispos portugueses que esta consagración se hiciera el día 13 de mayo. Él mismo lo dijo. Seguimos avanzando para ir un poco más deprisa. Vamos muy justos de tiempo. Salen treces por todas partes. Luego, en vuestras casas, si detenéis las imágenes, podréis verlo perfectamente. Y vamos a ver esos primeros signos visibles de humildad de este nuevo Papa, que realmente están sorprendiendo y embaucando a muchas personas. ¿Qué empieza a hacer esta persona? Pues empieza a tener esos signos de sencillez, de energía, de humildad. Todos los cronistas hablan sobre ello. Incluso hay gente que se dedicó a poner en Internet estas siete diferencias básicas entre un Papa y el otro, que rompía moldes de algo que parecía muy solemne y muy rico a algo que parece súper sencillo. El cambio está dando su efecto. Las personas están aceptando realmente que va de humildad. Él y todo el nuevo pontificado. Todo el mundo en pos de la bestia. ¿Qué estoy diciendo yo ahora aquí? Mirad, 132 países participaron en inicio de papado de Francisco. Tenéis a la izquierda a Joe Biden, de Estados Unidos, católico. Tenéis a la derecha a Angela Merkel, luterana, pero totalmente diciendo las mismas cosas que el papado está diciendo. Y en medio tenéis al jesuita Mariano Rajoy y al príncipe Felipe también, que estudió en la escuela de jesuitas. ¿Cómo no? ¿De dónde estaba sacada la expresión bestia? Pues mirad, otra vez recurrimos a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4.